Es bueno para cualquier persona, ¿no? Es un aprendizaje más. Yo soy una persona que me gusta aprender y eso. Y más ese curso que es muy interesante. Está muy bueno porque es una experiencia más que uno adquiere, ¿no? Y es un aprendizaje más. Y es un aprendizaje más. Es un aprendizaje más. Es un aprendizaje más. Y 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 es un aprendizaje más.